Vamos a dar alabanza con tu Señor, que pasemos desde lo más profundo de nuestro corazón y con las mejores intenciones, para que su nombre sea exaltado y alabado, queridos hermanos. Dios los bendiga hermanos, bienvenidos, bienvenidos hermanos. Dios los bendiga hermanos, bienvenidos, 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 bienvenidos. Dios los bendiga hermanos. 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 Una mirada que quede en la mirada Que quede en la historia Para el pecador Una mirada que quede en la 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 mirada Amén. 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 Y de noche cantaremos el abrazo su mujer, alegría de corazón. El buen que va con la claruna al monte de Jehová, celebraremos su mujer. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Aleluya, gloria aleluya, gloria aleluya, gloria aleluya. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!